Carmen, ¿cómo viviste esta noche? Oh, una noche de emoción. Me tuve que arreglar porque en el final... Fue emotivo. ...tiene como yo risqué, sí. Porque estoy feliz, porque es un hijo que parí. Acá, en este teatro que trabajó tanto mi papá, y gracias a Combal, está perfecto. Este teatro hermoso Astros, al lado de Moria, que es la one, es la mejor, es la... Te estoy sacando todo. Es la número uno. Y la ropa de Gavirelli, de Batagre, de tantos que trabajaron. Bueno, y te está acompañando tu mamá también. La puesta de luces de Pachano, la verdad que esto es un excelente espectáculo con un éxito impresionante hoy de Bonetería y así va a seguir. Estoy muy feliz, la verdad. Bueno, y te acompaña tu mamá, que no la vemos... No, mi mamá es un personaje, mi mamá es... Lo que dice mi mamá no me hago responsable. Mi mamá es una estrella. Bueno, ¿cómo estás vos después de todo lo que pasó en estos últimos días con Santiago? Estuve en un teatro y haciendo lo que me gusta. Yo no puedo hablar porque se firmó un pacto, mi apoderado, mi abogado, que no se puede hablar más del tema y yo no. Y con Victoria, ¿cómo quedó? ¿Cómo fue el reencuentro después de todo lo sucedido? Fue un reencuentro. Acá, de Puertas para Adentro, Borrón y Pantanueva. Y de acá para Adentro, Borrón y Pantanueva, para afuera, mi abogado seguirá con lo que tiene que hacer. La verdad que no me quiero comprometer. ¿Sabes lo que no quiero? No quiero enrollarme, enroscarme. No quiero ser feliz y libre y estoy en eso. No quieres problemas. Más problemas, más conflictos, más peleas. Estoy tratando de ser feliz. ¿Quieres paz, obviamente? Sí, quiero paz. Y sobre todo en este equipo de trabajo. Quiero todo eso, sí. Pero con Victoria, ¿hablaste de fuera de escenario? No, yo no tengo nada que hablar. No, no, no. Sí, hablo de todo lo diferente del teatro. Le dije que se equivocó en el sketch. De una manera que la gente se reía tanto. Le digo, vas a tener que aprendértelo. Muy difícil. He equivocado. Y yo, sí. O sea que ya la arrestaste, entre comillas, en el primer día o no? No, yo no la arresté. Le dije que como te equivocaste, no vas a tener que... Es muy difícil, ¿eh? No vas a tener que ser equivocado. Es como el que canta bien, que tiene que cantar el examenado. Y me dijo, bueno, mañana lo vamos a ensayar así, equivocado. Porque la gracia estaba ahí. Claro. ¿Y cómo va a continuar ahora lo que es la competencia que hay en Calle Corrientes? ¿Cómo crees que va a ser la temporada? Es una competencia muy, muy dura. Porque todas las carteleras son gloriosas. Y los artistas son maravillosos. Es duro. Pero hoy no fue muy bien y mañana está muy bien vendido. Así que estoy feliz. Bueno, en tu caso, acompañada también de tu mamá, de toda la gente. Y bueno, y Mori, que también estaba Sofía ahí, ya con la pancita. Estaba toda la familia. Estaba Sofía con su panza, sus suegros. Estaba mi mamá, mi prima, mi madrila. Y entonces, estaba la familia. Hoy no era un show para la prensa. Hoy fue un ensayo general con ropa con público. Y vino público, de verdad, que había muchos países. Y argentinos también, obvio. Y había muy pocos invitados. Yo tengo que desinvitar. Porque vamos a ser los invitados así de familia para el domingo. Y el lunes es prensa. Carmen, y hoy debutó. Tu cara me suena en Telefe. Un programa que marcó mucho. Y bueno, la semana que viene, no, la otra debutó a Tinelli. ¿Vas a extrañar un poco? No, no, no. Porque yo decidí no hacer televisión. Me llamaron, ¿eh? Para los dos. Me llamaron para bailar en Tinelli y ser jurado. Cuando bailaba, me reemplazaban. Y no acepté. Y me llamaron para hacer, tu cara me suena, una gala cada diez días. Y la verdad, con mucho dolor a los dos dije que no, porque la pasé muy bien en los dos lugares. Soy muy agradecida yo. Y no le debo nada a nadie, pero sí tengo que agradecerle a tanta gente que me ha dado una mano. Pero quiero dedicarme a mí, quiero estar con mis amigos, con mi mamá, con mi hijo. Nadar, me anoté ahora en natación y hacer clases. Una nueva facete. Y los lunes y martes irme a Uruguay, que tanto me gusta. Y nada, pasear un poquito. Y con brillantísima full. Ah, full, claro. Solamente teatro voy a hacer este año, ¿sí? Por ahora, ¿eh? Capaz que más adelante. Tengo una oferta tan importante que vamos a... Y si te vuelvan a llamar más adelante en Tinelli, ¿es lo mejor para un reemplazo o algo? No sé. Hoy te diría, hoy te digo, bueno. Más adelante, no sé. Por ahora quiero descansar y dedicarme a lleno a este espectáculo maravilloso. Bueno, todo lo mejor, Carmen. Y le saludo para la gente de PrimiciaYa.com, como sea. PrimiciaYa.com, les mando un beso. Siempre están con nosotros. Gracias. Gracias, Carmen. Chao.